Mi nombre es Carlos de Productos Orgánicos Panameños y quiero invitarlos a hacer huertos en su casa que es realmente más sencillo que las medirías creen. Por ejemplo, esta planta de tomate cereza, una puede cultivar con semillas que uno saca de su comida o desecho de su comida y cultivar una plantita que eventualmente te puede dar frutitos. Para empezar el huerto es realmente, es muy sencillo, por ejemplo, puede usar envases de polifom para hacer los semilleros. Estas son unas pequeñas semillas de tomate cereza que he germinado en un envase de polifom. ¿Y por qué es bueno el polifom? Porque el polifom, primero, que es muy barato, está en todos lados. Segundo, cuando le cae el sol, aísla el calor y la planta no sufre estrés térmico y es bien fácil de usar y le abres unos huequitos a los lados para que el exceso de agua se salga, especialmente ahora que estás viviendo tanto. Toma tu ensalada, saca unas semillas, siémbralas con una buena tierrita y la fertilizas con plantas felices y vas a tener una plantita excelente creciendo rápidamente que eventualmente crece desde esto a esto. Entonces, con fruta y todo. Y puedes empezar con especies como el ají criollo, el ají pimentón, el tomate cereza, tomate ensalado 3x3. Puedes empezar también con pepino y espinaca. También si tienes niños es muy importante porque el niño que cultiva vegetales come vegetales. Te va a ser mucho más fácil de que tu hijo coma vegetales. Tienes vegetales frescos para ti y para tu familia y te ahorras un poquito de plata en la compra de los vegetales.